Vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos mencionado tres años del 21 de febrero. Este es el análisis. El 21 de febrero es recordado como el día de las noticias falsas o fake news en Bolivia, que basado en mentiras, ese día de 2016 se gestó una trama dirigida por la oposición en cabeza de Estados Unidos para tumbar el referendo democrático con mentiras y falsas acusaciones. Una mujer, Gabriela Zapata, vinculada sentimentalmente al presidente Evo Morales en 2007, hizo aparecer un presunto hijo de ambos. El nexo le permitía gozar de favores del poder. Posteriormente se descubrió que ni el hijo ni la corrupción existieron. La seguidilla de mentiras a denunciada por el gobierno nacional estaba marcada por una campaña de acoso y difamación en contra del primer mandatario realizada en las redes sociales, que fue calificada por el oficialismo como sucia y tuvo como intención opacar los logros de 10 años de gestión del primer presidente indígena del país. Más de 6.5 millones de votantes fueron llamados a acudir a las urnas en medio de una campaña opositora. La consulta popular buscaba la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que permitiría una nueva repostulación del presidente Morales este 2019. Sin embargo, el no resultó ganador con el 51.31% de los votos, frente a la 49.69% por el sí, una diferencia de 100.000 votos. Los dos años siguientes, a 2017 y 2018, el movimiento al socialismo y los partidos de la oposición midieron fuerzas en las calles. Estos últimos pedían el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero y los primeros reivindicaban el Día de la Mentira y apoyaban una nueva postulación del presidente Evo Morales al cargo en las elecciones de 2019. Tres años después de la consulta popular, ¿cómo se encuentra el país en un clima electoral, tanto del oficialismo como de la oposición, con la diferencia de que esta última se encuentra totalmente dividida, sin un líder visible ni programa unificado, además de que las alianzas previas, como la de Comunidad Ciudadana entre Carlos Mesa y Luis Revilla, tuvo al menos cinco cambios en la conducción del proyecto político. Y otro ejemplo es el acuerdo disuelto entre Samuel Doria Medina y Rubén Costas, previo a la presentación de las candidaturas para las elecciones primarias del 27 de enero. Al otro lado de la moneda se encuentra el MAS, bajo el liderazgo del presidente Evo Morales, convencidos de que tienen un apoyo central y masivo rumbo a las elecciones generales de octubre, pues el binomio con Álvaro García Linera fue legitimado en las primarias, por lo que se encuentra en apronte electoral. Esta gestión electoral fue marcada ya con la realización de las primarias, que pretendían la democratización interna de las organizaciones, fue resistida en principio por la oposición, que cuestionó, pero que finalmente participó, aunque con bajos niveles de votación de la militancia, y que refrendaron el calendario electoral que sigue en marcha. Vamos a ver las repercusiones a propósito de estos tres años, pero enfocados también en lo que han significado las noticias falsas, las fake news que hoy se tienen constantemente en las redes sociales. Elena Jarkirakis, analista, indicó que el 21F es parte de lo que se llaman las nuevas tecnologías de derrocamiento. Se inscribe dentro de lo que se conoce en la ciencia política como golpes blandos, que consisten en una serie de pasos que buscan generar cambios en la opinión pública. Y cuando los gobiernos, los estados, no se someten a la voluntad de los intereses extranjeros, se utilizan actualmente estas nuevas tecnologías de derrocamiento o golpes suaves que consisten en una serie de pasos o secuencias para generar cambios en la opinión pública, cambios en la voluntad popular frente a un gobierno, un gobierno progresista, un gobierno nacionalista, un gobierno antiimperialista, que busca no solamente defender los intereses del Estado, por ejemplo en el caso de la nacionalización de los hidrocarburos, sino también recuperar recursos naturales y hacer procesos intensivos de redistribución de los excedentes del Estado. Señaló que las fake news, la etapa de la posverdad, que se conoce en medios como el hackeo de cerebros, son tecnologías donde a través de noticias falsas se altera la opinión pública para ir generando una toma de conciencia y generar cambios en la conducta. Considerando que las oposiciones permanentes, y digo las oposiciones en plural, porque permanentemente han intentado, han buscado por la vía electoral, debilitar el bloque social en el poder, es decir, el respaldo social y político del actual gobierno, y al no haberlo logrado por la vía electoral, han intentado o han empezado a utilizar otros mecanismos, otros dispositivos para ir fracturando la cohesión del bloque social. Indicó que este es un elemento que se ve en toda Sudamérica, y es lo que actualmente se ve en Venezuela.